Sí, señor, siempre me da miedo a medianoche. Muy bien, Benito, espera un momento. ¡Agua! ¿Qué, qué, qué es esto, el palacio de Cookie Gun? ¡Agua, espúmate! ¡Te estás volviendo peor que un gato! ¡Sí, señor! Ya no más falta que quieran que los divierta, que les cuente un cuento como si fuera su abuelita. ¡Cállese la boca, me va a espantar el sueño inconsciente! ¡Válgame, Dios! Bueno.